Oye, güey, ¿no se hace falta como una banda de dolidos, no? Ah, chingando. ¿No? ¿No ha habido bandas de dolidos? No hay, güey. Una banda de dolidos, güey, que sea mi mejor puta banda, güey. Y que al vaga igual le guste, güey. A al vaga le gusta. Bueno, a al vaga le gustan todas, ¿no? Pues todos. Ya que primero tengamos novias, güey. Ah, chingando, yo qué, güey. Ay, pero tú no vale con ansia. ¿Por qué no vale, güey? Bueno, a menos que te deje, güey, para que banda de dolidos. El chucho sí, güey, es güey, anda dolido, güey. Ah, no. No, güey. Güey, pero hace falta alguien más aquí. Un dolido, güey. A ver, a ver, a ver, esperen, esperen. ¿Cómo que dolidos? ¿Qué, güey, también estás dolido? Dejó meter a otro puta dominicano. El dominicano junior, banda. Aquí andamos. Ya es la puta ONU aquí. Sí, ok, güey. No mames. Tenemos veracruzanos, dominicanos y un, ¿qué? ¿Un europeo? No, güey, pinche. Mi grab... Ya cáigale, cabrón. No mames, ¿qué pedo? Pues por fin, güey, vamos a hablar de mi pinche banda favorita, güey. ¿Por fin? Por fin, cabrón. Ya lo había mencionado. Sí, güey. A ver, güey. ¿Tu banda favorita ya ha estado aquí en el canal? No. No, güey. ¿Tu banda favorita ha estado aquí? Pues está debutando, güey. Es lo que quería ver. A ver si estaba tenso. Estaba tenso. Y la tuya, güey, tampoco. ¿Loco, güey? Güey, pues, este güey y yo es mi carnal, güey. Para que lo conozca la banda, el Tabique. Tabique 182, ¿cómo te pueden decir, güey? Tabique, señor ladrillo. El Brick. El Brick. El Brick cuando está pedo. Cuando está pedo y está en festivales, güey. Festivales con gringas, el Brick. Son hermanos de herramienta estos dos, güey. Pero cabrones, una banda de Irlanda del Norte, güey. Two Door Cinema Club, güey. No mames, pinche bandota, güey. Que por fin, güey, hemos tenido todo el gusto, güey. En la mesa, güey, de verlos en vivo, güey. Dos veces. Tú y yo dos veces, güey. Dos veces. Pero, güey, no mames. Y el primer álbum de esta banda, güey. El mejor. Aquí hay un debate, güey, si es el mejor o no, güey. Pero tiene unas putas rolotas, güey. Para mí todas las pinches rolas, güey, están chidas, güey. Es que el pedo de Two Door Cinema Club, que, como hablamos de MJT, güey. No decrecen sus discos, güey. Stringer manteniendo el pinche nivel, güey. Por eso. Para mí, sí, güey. Para mí el primero, güey, estuvo chingón, güey. Para mí el segundo fue el mejor. En el tercero se mantuvo y en el cuarto ya tuvo un baje muy cabrón. Pero al ser mi banda favorita, güey, la sigo amando, güey. Y, güey, me gustaría, güey, que este pinche álbum, güey, pues lo abriera el cabrón de aquí al lado, güey. ¿Tu banda favorita por siempre, güey? Güey, sí, güey. O sea, he tenido varias bandas chidas, güey. Pero estos güeyes me demostraron, güey, que es la más chida. Este güey se anda, se anda, ya anda estudiando, güey. Ya su banda favorita dice, güey. Entonces, es que, ¿cómo le llaman a estas generaciones, güey, de chamucos? ¿Cómo te dicen a tu generación, güey? Los centenials, no. No tengo idea. La verdad, yo crecí con ustedes. No me considero de mi generación. Porque desde que tenía ocho años. Están pendejos esos güeyes. Están pendejos los de tu salón. Desde que tenía ocho años ya estaba chupando con ustedes. Exclusiva, David, que pendejea los de su salón. Los pelucea. Los pelucea. Los pelucea, sí, son unos pendejos. ¿Y nos siguen, sus amigos? No. ¿Lo vas a compartir? Ven Bad Bunny. Primera vez que hablan de un hombre reggaetonero en el canal. Madre, ha salido un chingón. Ya han salido un chingón. Güey, pero no hay que contaminar, güey. Deja de estudiar, güey. Abre este álbum, por favor, güey. A ver, a ver. Danos, güey. Su típico gatito. ¿Es el hermano del toques, no? Es el hermano del toques. El mechitas. Es el mechitas. ¿No es el mechas? Es el mechas. Bueno, sí, Chucho. Aquí va a salir la foto del mechitas. Sí, güey. Dos por uno, güey. No, güey. Para repartir. Y vieron por dónde les cayó. Pero qué pedo, güey. Y claro. Güey, está muy chido esto. A ver, disco. Abriendo. ¿Otra PNG? ¿Otra PNG? ¿Debuta con los PNG, güey? No le gusta a Lobo, güey. Ya se hizo tendencia. A Lobo le gustan los PNGs, güey. Y el otro dominicano también. No, 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 no. ¿No tú no? A mí JPG. Ah, JPG. ¡Hala! ¿Otro diseñador? Otro diseñador. Él le gusta entera la imagen. No tenga perforaciones. Que no tenga hueco. No tenga hueco. Güey, pero el disco está chido, güey. Porque mantiene, güey, la imagen de la portada, güey. Mantiene su esencia, literal. Es el gatito, los ojitos, güey. Los ojos. Y... Me trae una morra, ¿no? No, ahí. Güey, ¿qué opinan del logotipo de Tudor Cinema Club, güey? A mí me late un chingo, güey. No sé, güey. ¿Otra las letras o qué? ¿Han mantenido ese logotipo? Yo lo creo, güey. No, güey. Siempre lo han mantenido. A mí me gusta esa, o sea, las O simplemente que son... Está chido, ¿de verdad, güey? ¿Qué les iba a decir, güey? Este mío. ¿Dónde conocieron a Tudor, güey? Yo en un FIFA, güey. ¿En un FIFA, güey? Yo en un FIFA. Cuando te aventabas los MTV, las bandas nuevas, güey. Ahí lo conocí yo, güey, en MTV, güey. Recuerdo, güey, que iba llegando de la secundaria, güey. Yo era de los que llevaba de la secundaria, güey. Y prendía la tele, güey. Y ponía MTV o TeleHit, güey. Cuando eran canales chidos, güey. Donde nos ofrecían buen contenido, güey. Y no puras mamadas, güey. De encuerados y encueradas. Prendo la tele, güey. Y ahí cantar, güey. Yo, güey, siempre decía, güey. A ver los primeros... El primer minuto, los primeros 30 segundos, güey. A ver, está chido. Escuché ahí cantar, güey, el requindio de las vocecillas, güey. De fondo, güey. Y dije, no mames, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Le subí, güey. Y de ahí, güey, a investigar a la banda, güey. Y de ahí, güey, se volvió mi banda favorita. Sí, yo también recuerdo que me voló, güey, al principio. Y ya después ya, o sea, sí la escucho y todo. Pero no es como que la pongo, güey. Yo, pues, estamos hablando del putazo de que fue cada canción, güey. No te encabrones, güey. Es que es mi banda favorita. Es la banda con la que crecí. Tú que estás hoy, segundo invitado, güey. Sí, en un unboxing, güey. Ya está bien violento, güey. Ya se violó. No quiere madrear, güey. Ya no le damos más. Pero ¿por qué es tu banda favorita, güey? Mientras yo checo, bueno, checa librito, güey. Porque aquí el... ¿Se siente pesado? ¿Se siente pesado? No menos. No, güey. Tripticoso, tripticoso. No, güey, de hecho, se siente bien suavecito. ¿Se siente tripticoso? ¿Qué son las letras de los roles? Sí, güey. Son las letras. A mí me encantó, güey. De ahí me aprendí varias... Pues es que las leías, güey. En ese tiempo no había como más. En la combi yo leía las letras de los discos, güey. Les trae todas las letras, güey. O sea... Ah, perro. O sea, una parte trae... Una imagen para ti, muchachito. Una parte trae... Sí, güey. Esta noche me toca. En ese tiempo cuando no había y cuando no había porno, güey. Güey, está muy pegosteoso este librito, güey. Cualquier cosa, güey. Ya se imaginarán por qué. A ver, tú de por qué, güey. Ah, pues el lobo. Pues cualquier cosa. Te vi que vayas ahí, güey. No, me laventabas un buen gargazo. Incluso la chava de abajo hacía cara de este güey otra vez, güey. Otra vez, güey. Vale, madre, güey. Ya búscate un adabón, güey. No mames. No entendí ese chiste. Ni yo, güey. Ni yo. Pero estuvo chingón, güey. Pues básicamente es un triptico hacia abajo, ¿no? O sea, las imágenes. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué, Tabique? ¿Por qué te gusta Tudor, güey? Ya nosotros ya mencionamos dónde lo conocimos, güey. Dices que es tu banda de infancia, güey. ¿Por qué, güey? Porque cuando yo iba llegando de la primaria, exactamente. Encontré a este cabrón en frente de la tele. Con el librito, ¿no? Como estorbándose, güey. Me traumé, güey. Me traumé. Y le dije, ah, qué buena banda. O me gusta. O la odio. O la odio, güey. O algo que me guste, güey. Y con Tudor de fondo, ¿no? No, man, no, man. No, man. No, man. ¿Por qué, Tabique? ¿Por qué contaste eso, güey? ¿Se tenía que decir? Man, bórrame esa pinche recuerdo, güey. Borrame ese recuerdo, güey. Hasta mí, güey. No, ya, Tabique. ¿Por qué te gusta? No, pero sí. Cada vez que yo llegaba de la escuela, era escuchar a este cabrón. Poner Tudor. Es lo mismo, güey. Esperen, esperen. Poner Tudor y aunque, aunque no me dijera, ven, escucha esto. Yo, yo, yo. Yo estoy escuchándose raro, güey. Yo estoy escuchándose raro. Esto de ven y escucha, güey. Lo peor es que se lo imaginó, güey. Este güey se está imaginando un teatro, güey, ya, güey. Ya se imaginó algo que no va a conocer nunca en la vida, güey. Se está imaginando ya una película aquí. Una película dominicana. Se está imaginando un jarapeño, güey. Es como la peñota, güey. Es como la de una película serpa o una película dominicana, güey. A Dominicampil. A Dominicampil, güey. Ya no lo he entendido. Ya, también quiero. Pero ya, pero ya en corto. También es que me las dejas y, cabrón. Ya, güey. Rápido, güey. En corto plazo los conocí por I Can't Arc. También por I Can't Arc, güey. Mira, güey, nos unen a I Can't Arc, güey. Al igual, sí, güey, es la canción, güey. Fue el madrazo, güey. Fue el madrazo de Tudor, güey. Fue su, ahora sí se podría decir, su intro de la banda. Sí, güey. Fue su intro. Para, para, para ahí seguir hacia adelante. Ay, qué romántico, güey. ¿Has dedicado alguna canción de Tudor Cinema Club, tú, Tabique? Nunca. Y nunca la dedicaré. Este, güey, supongo que sí, güey. Yo sí. Ah, tú sí. Sí, güey. Y me imagino cuál, güey. La más dolida. Mi favorita, güey. ¿Viene en este disco? Sí, güey. ¿Por qué creen que les dije en el intro que era una banda dolida? No por, no por la banda, por una rola. Como viene en este disco, sigámonos con... Espérate, espérate. Ah, ¿por qué sigue, güey? Tranquilo. Espérate. No, 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 no. Ya no es cierto, güey. Pues yo dije, pues si ya hicimos el unboxing, ¿qué quieres que le siga? ¿Qué sigue? Dice, sí, güey. No, sí, güey, sí va. O sea, dile, ya me quiero. Ya se sintió mi amigo, güey. ¿Quién empieza? ¿De derecha a izquierda? Tú, güey. No, pues es que le corté la decisión. Quería preguntarle cuál dedicó, güey. Ah, dedicaste, güey. ¿Cuál dedicaste, güey? Va un... Un... Double... ¿Qué? Double pack. Ah, espérate. Espérate. ¿Qué es eso? O sea... Tiene dos, güey, dos videos. La dedicación. Ah, la dedicación. La has dedicado. Y mi canción. Misión honorífica. No, dedicación y mi canción. Ah, chingas, ¿es diferente? No, no, no. ¿Cómo, cómo? Ah, es la misma. Ajá, o sea... Tu preferida es la que dedicaste. Exacto. Madres, güey. O sea, que cada vez que pongas tu canción preferida te vas a acordar de un mal momento. Sí, güey. Sí, ya, ya lo reflexionó. Ya, güey. Olvídate de eso, olvide mi mente. Sí, güey, no, mames. Recuerdos de guerra. Este... Ya no entendí, güey. ¿Vas a poner una rola o vas a mencionar una rola, güey? No, güey, que su misma rola preferida es la misma que dedicó, güey. Ah, ok. Eso es, güey. Pero ya, dime cuál es. ¿Cuál es, güey? Hey, that off is good for you, güey. Esa es mi favorita y la dediqué. Dicen los que han tenido una relación tristona, que es la vida de una relación, ¿no? Que una, en la canción, es una relación. ¿Es el video de los chavos en el departamento? Sí, güey. Pero ese video, un dato, no es oficial, güey. Sí. Es de fan art. Es fan made, ¿no? Es fan made, güey. Fan art, fan made, no sé cómo se llama. Fan made, fan made, güey. Y, güey, no mames. Está chido, güey. O sea, es lo que una relación no puede funcionar y es tal cual, güey. Y la letra, güey, es... No, la letra está... Está hermoso. Entonces, sí, es mi canción favorita para que no echan vez dos, güey. Y la de qué. Y la dedicada. ¿Me vas a mencionar a quién se la dedicaste? No. No está bien. Y no es a la reciente. Para... O sea, solito saca la sopa, güey. No, esa y no fue la... Hola, güey. Suelta tu rola favorita. Esa rola es dedicada a la chava que nos hizo una vez un intro para... No, no se fue, güey. ¿Tampoco? No, tampoco. Ay, cabrón. Entonces es más clack. Es que Chucho se ha tenido un canal. Es de... Una vez vino aquí. Voy a decir nada más de este dato picoso. En una peda que estuvimos acá. Ay, güey. Esperan. ¿Sí? Sí, pedo. Sí, pedo. O si oyó. O si se oyó. No se escuchó, creo que no. Sí, güey, ya. Pero aquí ponemos la imagen. Ahora no va a querer. Ahora sí la imagen. La imagen. Próximamente en el canal, güey. A ver, rétala. Que cuente cómo fue ese momento. Dile que venga a un... A un tal que me... No, inviten las seis. ¿Y yo por qué, güey? Si tú eres el... Otro momento. Bueno, ya. En otro momento. Pero bueno, ya. Antes que se desvíe más esto, güey. Mi favorita es... Undercover Martin. Sí, güey. Está bien verga. Mi rola favorita es la primera que viene. De título. Cigarettes in the theater. Cigarettes in the theater. Es la rola con la que... Papi. Chacaleando los y todo el tabique. Algo me dice que el tabique la pone de fondo cuando hace su acto. Ya, vaga. Deja de poner imágenes que nadie... Dice que sí. Que la banda no quiere, güey. Dice que sí, güey. Ya está bien, ma. Picoso está, güey. Es picoso, güey. Qué bueno que no hay damas presentes porque... Este, güey. Bueno, las verán, ¿no? Las damas lo verán. Posiblemente. A ver, tú luego. Güey, este álbum, güey, como los dije, no es mi álbum preferido de Tudor, pero todas las rolas me gustan, güey. Todas, güey. Solamente hay una que como que no, que es la última, la de You're Not Stutborn. Está chida, pero no me llena, güey. ¿No te llena, güey? Este, güey. Ya hay que saber... ¿En qué sentido? Ya no sé. ¿Y hay que saber elegir las palabras? Ya hay que saber elegir las palabras aquí. Y más en estos últimos videos. Sí se volvió calabozo esto, güey. Ya, güey. Llevamos tres videos del calabozo, cabrones. Estoy hablando con el pinche burro Barnáquines. ¿Qué, güey? Trae tal Juanito que está allá arriba con los niñitos, güey. Lo provocaste, güey, también, güey. Pero pensé hasta el burro. Es que me lo hace... Ese más güero y ese más pinche alburero últimamente, güey. Es que me conté con pinches frietos. Sí. Estoy lleno en serio, güey. Color cartón, güey. Bueno, nunca ha sido serio, güey. Nunca ha sido serio este canal. ¿Cuándo has visto que es un videodocumento, chucho? Pero a ver, Torrería Pop, elegí mi rola favorita. Ya, ya, ya. No mamesa. Elíjela ya. La que más te entra. Te la aplicó, güey. No mamesa. Te la aplicó, güey. Sí, es el calabozo, güey. 2.0. Güey, digo mi rola y se cierra este video ya, güey. Ya, la chingada, ya. Ponela y despídelo. Sí, güey. Despídelo. Hay que despedir este pinche video ya. Adiós. Escojo mi rola y ya va ganando cosas, güey. Puta chingada. Something good can work, güey, ya. Escuchen la canción, compren el disco y ya, güey. Vámonos, ya. Ya, güey. Al color kawama me alburían. No, 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 no ¡Gracias!